Seguimos en el stand de BAKER en Bauma 2022 con un nuevo producto, ya les mostré el resto de la línea de damper articulados. En este caso estamos con una novedad que han decidido llamar Dual View, es decir, cabina aginatoria a 180 grados, que le permite al operador ver la descarga de mejor manera. Fíjense acá se acaba de subir uno del personal de BAKER acá en Bauma, vamos a ver si mueve la cabina. Pero bueno, increíble que no se les haya ocurrido antes, 180 grados por un lado, estamos acá con un equipo de 4.200 kilos de capacidad, ahí lo encendió, bueno, excelente, tenemos la posibilidad de ver cómo gira la cabina cuando uno va hacia adelante manejando y cómo gira hacia la derecha al momento de la descarga, para tener mejor visibilidad en el momento de la descarga.